Lo que la proteína de suero le puede hacer a tus riñones, hígado y a tu cuerpo. ¿Conoces los suplementos alimenticios? Son productos nutricionales diseñados para complementar la dieta y lograr una alimentación balanceada, y actualmente uno de los más populares es la proteína de suero. Añadirla a la alimentación ofrece muchos beneficios, tanto para la salud como para la apariencia, y se ha demostrado que la proteína de suero puede ayudar a aumentar la masa muscular, fortalecer la inmunidad e incluso quemar la grasa. Por supuesto, comprender las funciones y beneficios de este suplemento es fundamental para sacarle provecho y evitar posibles efectos adversos en la salud, producidos por un uso excesivo o inadecuado. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es la proteína de suero? La proteína de suero no es más que la combinación de las proteínas que pueden extraerse del suero. La parte líquida de la leche que es separada durante la producción del queso. Una vez separados, el suero debe pasar por diversas etapas de procesamiento que permiten obtener la famosa proteína de suero. Un polvo fino que puede agregarse a los batidos, barras de proteínas y las comidas diarias. Consumir la proteína de suero de esta forma es una excelente manera de aumentar la ingesta diaria de este nutriente, lo cual es ideal para proporcionarle al cuerpo todos los elementos necesarios para mantenerse saludable, y se debe a que la proteína de suero es capaz de ofrecer entre muchas otras cosas, todos los 9 aminoácidos esenciales que el organismo requiere, y que en ocasiones es difícil de obtener solamente a partir de los alimentos de la dieta. Este es un aspecto bastante importante para quienes desean lograr una figura atractiva, ya que una alimentación más completa y saludable puede favorecer la pérdida de peso y la ganancia del músculo. Además, la proteína de suero por lo general puede encontrarse en diversos sabores, como el chocolate o la fresa, por lo que acostumbrarse a consumirlos frecuentemente puede ser más fácil de lo que parece. Con sus agradables sabores es bastante fácil entender por qué se ha vuelto un suplemento alimenticio tan popular entre el público general, pues la combinación de una rica presentación con sus numerosas ventajas lo convierten en un excelente añadido a la alimentación diaria. 10 beneficios de tomar proteína de suero Consumir proteína de suero de manera frecuente puede ofrecer importantes ventajas a la salud al potenciar diversas funciones corporales, y entre ellas destacan las siguientes. Número 1. El suero proporciona proteína de alta calidad. El suero obtenido a partir de la separación de la leche durante la producción de queso es una maravillosa fuente de aminoácidos, proporcionando los 9 que el organismo requiere para cumplir con sus funciones en su totalidad. Por si fuera poco, gracias a su amplia variedad de aminoácidos, se trata de una proteína de tan fácil digestión para el aparato gastrointestinal, pues absorbe con gran rapidez en el tubo digestivo, en comparación a otras proteínas. Su alto valor nutricional y la facilidad con la que el organismo puede procesarla le permiten ejercer su efecto potenciador de manera más rápida y efectiva, sobre todo si se consume en su presentación concentrada. Todas estas cualidades convierten a la proteína de suero en una de las mejores fuentes de proteína dietética a las que se puede tener acceso. Número 2. Combate la hipertensión. Uno de los principales causantes de enfermedad cardiovascular es la hipertensión, una condición que puede ser fácilmente revertida si se toman las medidas adecuadas. Entre dichas medidas se encuentra la alimentación balanceada, pues estudios han demostrado que el consumo de ciertos alimentos podría favorecer la salud cardiovascular. Dichas investigaciones afirman que la ingesta frecuente de productos lácteos, como el suero, se asocian a una disminución de la presión arterial de forma natural. Esto ocurre gracias a la presencia de péptidos bioactivos que inhiben la formación de substancias vasoconstructoras, lo que protege la estabilidad de los vasos sanguíneos y, por lo tanto, el funcionamiento del corazón. Todos estos beneficios fueron demostrados en experimentos en los que se agregaban pequeñas cantidades de proteínas de suero en la dieta diaria de pacientes hipertensos durante algunos meses. Los resultados afirman que, en efecto, el consumo de este tipo de proteína puede reducir la presión arterial de pacientes hipertensos de manera significativa. Además de eso, al proteger al corazón de los peligrosos efectos de la hipertensión, también reduce el riesgo de sufrir enfermedades coronarias e incluso infartos. Número 3. Reduce la inflamación. La inflamación es la respuesta inicial del organismo ante la presencia de algún daño o amenaza en su interior, lo que al ser un mecanismo de defensa, por lo general se trata de un proceso beneficioso. No obstante, cuando la inflamación ocurre bajo ciertas circunstancias puede volverse un proceso crónico y peligroso, y cuando eso ocurre, se vuelve un importante factor de riesgo para numerosas enfermedades. Por lo tanto, prevenir esta situación es fundamental para una buena salud. Y una gran forma de hacerlo es a través de modificaciones en la dieta, pues investigaciones recientes han demostrado que algo tan simple como aumentar la ingesta de proteínas puede ayudar a prevenir los procesos inflamatorios peligrosos. Basta con ingerir por lo menos 20 gramos de suplemento de proteína de suero al día, para que el organismo comience a reducir la actividad de importantes marcadores de inflamación. De forma específica, las dosis de proteína de suero son capaces de reducir significativamente a la proteína C reactiva, la cual es un elemento esencial en la respuesta inflamatoria, por lo que al disminuir su acción, la proteína de suero combate efectivamente la inflamación. Número 4. Promueve el crecimiento de la masa muscular. Lograr un cuerpo tonificado y definido es la meta de muchos. Sin embargo, es natural que la masa muscular disminuya con el tiempo, lo cual generalmente viene acompañado de una importante ganancia de peso. Sin embargo, estos cambios corporales que se asocian a la edad pueden ser prevenidos o realizados con tan solo añadir un par de cambios en la rutina diaria. El secreto es una combinación de entrenamientos de fuerza y suplementos de proteína de suero, ya que se ha comprobado que constituye la mejor estrategia para recuperar la salud y conseguir un cuerpo fuerte y resistente. Pero, ¿por qué la proteína de suero es mejor opción que las demás? La respuesta es bastante simple y se debe a que mientras mayor sea la cantidad de proteína consumida, más fácil le resulta al cuerpo construir músculo a partir de ella. Estudios afirman que la proteína de suero resulta más saludable que otros tipos de proteína, como la obtenida de la soya o de la caseína, y se debe a que es rica en un poderoso aminoácido ramificado, la leucina. La leucina es conocida por ser el aminoácido que mayor participación tiene durante la formación de músculo nuevo, gracias a su importante función anabólica. Es por ello que se considera que la proteína de suero es efectiva para la prevención de la pérdida de masa muscular asociada a la edad, además de ser la opción ideal para mejorar la fuerza y la ganancia muscular. Número 5. Puede ayudar en el tratamiento de la diabetes tipo 2. La diabetes es una enfermedad crónica en la que existen altos niveles de azúcar en sangre, en ocasiones asociada a una disminución de la insulina, una hormona encargada de regular el exceso de azúcar y mantenerla en niveles estables. Y aunque no lo parezca, el consumo de proteína de suero puede influir positivamente en el tratamiento de esta enfermedad, pues muchos investigadores concluyen que esta proteína es capaz de ayudar a controlar los valores de azúcar en sangre, al aumentar tanto los niveles de insulina, como la respuesta del organismo ante su efecto. Al potenciar el efecto de la insulina, se puede considerar a la proteína de suero como un efectivo tratamiento suplementario para la diabetes tipo 2, por lo que se recomienda consumir un suplemento antes de cada comida rica en carbohidratos para regular el azúcar, tanto en pacientes sanos como en diabéticos. Número 6. Fortalece las defensas. Una de las principales substancias naturales que se encarga de la defensa del cuerpo son los antioxidantes, y uno de los más importantes es el glutatión, un elemento capaz de combatir el estrés oxidativo y con ello reducir el riesgo de enfermedades. Para que el organismo pueda producirlo, es necesario que cuente con un amplio suministro de aminoácidos, entre los cuales destaca la cisteína, por lo que añadir alimentos ricos en este aminoácido es fundamental. Y una de las mejores fuentes de cisteína que se pueden encontrar es la proteína de suero, de manera que al agregar este suplemento a tu dieta, estarás fortaleciendo significativamente tus defensas de forma simple y efectiva. Número 7. Reduce el colesterol. Los niveles de colesterol altos, especialmente los de colesterol malo, representan una verdadera amenaza para la salud, ya que son un importante factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. No obstante, estudios publicados en importantes revistas de nutrición afirman que es posible que la proteína de suero pueda tener un efecto positivo en el control de estas peligrosas grasas, pues de acuerdo a que experimentos realizados en individuos con repeso, se encontró que al administrar 65 gramos de proteína de suero durante 12 semanas, sus niveles de colesterol mostraron una importante reducción. Número 8. Mejora la respuesta frente al asma. El asma es una condición en la cual las vías respiratorias se estrechan y la respiración se dificulta. Es bastante frecuente en edades tempranas y representa un importante impedimento para realizar actividad física. No obstante, existen numerosos tratamientos y maneras de controlar esta enfermedad, y una de las alternativas más simples y efectivas es la proteína de suero. Pues aunque no lo parezca, este suplemento puede favorecer la salud del afectado por asma al aumentar la respuesta y función de su sistema inmune. Estos resultados fueron comprobados por estudios realizados en grupos de niños y jóvenes asmáticos, a los cuales se les añadió suplemento de proteína de suero a su dieta durante un mes. En dichos experimentos se concluyó que efecto del suplemento repotenciaba la función inmunitaria de los pacientes, mientras se producía una importante reducción de la inflamación de las vías aéreas. De manera que se puede afirmar que al añadir suplementos de proteína de suero se puede mejorar la salud y calidad de vida de las personas asmáticas. Número 9. Disminuye el hambre. La proteína es uno de los macronutrientes más efectivos si de saciar el hambre se trata, pues son el mejor alimento para suprimir la necesidad de comer de manera eficaz. Sin embargo, no todas las proteínas tienen el mismo efecto sobre el hambre, pues algunas pueden saciar más el apetito que otras, como es el caso de la proteína de suero. De manera que los suplementos de esta proteína son una excelente opción si se quiere disminuir el consumo de calorías para perder peso. Número 10. Facilita la pérdida de peso. Finalmente, uno de los beneficios más populares de la proteína de suero en su gran capacidad de mover la pérdida de peso, ya que ha demostrado una efectividad superior a otros tipos de proteínas, y se debe a que la proteína de suero puede promover la pérdida de peso de diversas formas. Mediante la suspensión del apetito, lo que reduce la ingesta de calorías. La estimulación del metabolismo, lo que facilita la quema de calorías. Y el mantenimiento de la masa muscular mientras se pierde peso. Por lo que la proteína de suero es un suplemento ideal para conseguir la figura soñada de forma natural y saludable. A pesar de todas las maravillas que la proteína de suero puede ofrecerle al organismo, todavía existen mitos a su alrededor que impiden a muchos disfrutar de sus ventajas, por lo que a continuación te explicamos algunas de las más frecuentes. ¿La proteína de suero causa daño a los riñones? Son muchos quienes temen que el uso de suplemento de proteína de suero les produzca daño renal. Y lo cierto es que una ingesta exagerada de proteínas puede afectar negativamente la función de los riñones. Pero esto solamente ocurre si ya presentas alguna condición renal previa. Pues si es así, entonces tus riñones pueden presentar problemas al momento de eliminar el exceso de proteínas. Y ello podría terminar en una deshidratación. Si tus riñones están saludables, entonces no tienes de qué preocuparte, pues estudios afirman que estos órganos son perfectamente capaces de tolerar ingestas moderadas de proteínas sin que afecten su función. ¿La proteína de suero causa daño a tu hígado? El suplemento de proteína de suero es un excelente acompañante para una dieta sana y ejercicios. De hecho, se ha comprobado que mientras te ejercitas constantemente, tu organismo solo obtendrá beneficios de este suplemento. Sin embargo, si consumes proteína de suero sin una práctica constante de ejercicio, es posible que el suplemento, en lugar de utilizarse para construir músculo, se dirija al hígado a ser procesado, donde podría causar daño hepático. Así que si lo que quieres es mantener tu hígado saludable, no olvides combinar tus bebidas de proteínas de suero con una buena práctica de actividad física constante. ¿Te hace subir de peso? Es bastante frecuente que para hacer más agradable el consumo de suplementos, se les añadan grandes cantidades de azúcar, lo cual puede aumentar significativamente las calorías ingeridas. Son estos productos exageradamente saborizados los que podrían facilitar la ganancia de peso, pero únicamente en el caso de consumir un exceso de suplementos. Pues incluso si se consumen aquellos que no contengan azúcar, si se ingiere demasiado suplemento, el exceso de proteína puede almacenarse como grasa al no ser procesada con rapidez. De manera que si tu objetivo es aprovechar la proteína de suero para quemar grasa y perder peso, no olvides consumirla con moderación y siempre respetar las cantidades establecidas. ¿Cuánta proteína tomar al día? Incorporar la proteína de suero a la dieta es bastante sencillo, pues gracias a su práctica presentación en polvo, puede mezclarse con batidos, yogurt o incluso un simple vaso con agua. Los valores recomendados de consumo son una o dos cucharadas al día, lo cual corresponde a unos 25 o 50 gramos de proteína mezclados con alguna bebida, que normalmente es consumida después de una rutina de entrenamiento. Por supuesto, siempre se debe tener en cuenta las recomendaciones en el paquete y respetar las cantidades a ingerir. De esta manera podrás disfrutar de todos los beneficios de este increíble suplemento, sin preocupación alguna. La proteína de suero es una alternativa saludable y muy beneficiosa para la salud, siempre que la consumas en forma razonable y cuidando otros principios de tu dieta diaria, manteniendo las proporciones en otros nutrientes. Es una forma segura de consumir una proteína de alta calidad, con numerosos beneficios para la salud. Y así termina este video, esperamos que te haya parecido útil y si tienes alguna duda o algo que añadir, dínoslo en los comentarios. Dale me gusta y comparte este video con tus amigos y familiares para que descubran lo que la proteína de suero le puede hacer a tus riñones, tu hígado y tu cuerpo. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete y recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.